Lo que tenemos que hacer es movilizar a esas comunidades autónomas y a esos ayuntamientos que tienen también unos servicios sociales, también a las propias ONGs y tenemos que favorecer su trabajo. Ahí ha entrado, ahí ha entrado. Hay que actuar con los agentes sociales, con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales en un momento concreto. Eso es Maraña, pues ni FAEX es el sector más ultraliberal de la derecha, ni Montoro que sería más 3, 4, están ahí los 4. Dicen no a ese ingreso mínimo vital, ponen algunas condiciones, algunos peros, pero adelante por ello. Pues a mí me parece estupendo, bienvenidos todos a la lucha contra la seguridad, contra la pobreza extrema, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias.